Y chupa chupa ya, ya ya ya, todos a bailar, ya ya ya, chupa chupa ya, vamos a seguir juntos otra vez, ya ya ya, chupa chupa chi, vamos a sentir, si, 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 chupa chupa cho, esta es la canción de mi corazón. Chupa 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 y es fatal aún, chupa es tú. ¡Impresionante! Impresionante. Todo arrancó por una ídola que yo tenía que era Flavia Palmiro en su momento. ¿Vos querías ser Flavia? Que yo quería, sí, estar en el programa, bailar, como todo niño, como veo a mi hija ahora que... Sí, 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 era más eso que actuar. Escuché por televisión que había una prueba de unas niñas, estaba con mi prima, dijimos, bueno, vamos, mi mamá sabía que la prueba le iba a tomar Flavia Palmiro en persona y dijo, bueno, listo, la llevo, le saco la foto y listo, esta chica se olvidó. Yo tengo una productora de a los ocho años que la tengo formada y tengo los papeles, yo tengo los planes de grabación, tengo guiones escritos que escribía a los siete, nueve años, los tengo todos guardados y me hacía el plan de grabación, el citación. ¿Jugabas a eso? Jugaba a eso. ¿Era tu vida? Era mi vida. Me acuerdo en Grandepal, las escenas que no trabajaba, que las partes de abajo de las cámaras eran más grandes, yo me sentaba ahí y se movían y miraba todas las escenas y entendía todo, miraba los actores, cómo hacían para llorar, cómo hacían para reír, todo, todo, todo. Y después yo iba a mi casa y con una computadora que tenía en ese momento así gigantesca, tipiaba con falta de ortografía, una nena. Sí, divino. Toda mi historia. Me encanta. Y después era súper productora, llamaba a todos mis vecinos para realizarlo y les hacía firmar un contrato. Bueno, pero perdón, uno juega lo que ve. Te juro que les hacía firmar a mis vecinos, me están viendo, les hacía firmar un contrato en donde ellos se responsabilizaban a sábado y domingo, venía a mi casa a que yo los grabara. Porque después, cada vez un día de calor, se iban a la pileta y me faltaban. Te faltaban a la grabación. Y llega Fanny. Y llega Fanny. Que es la historia de una chica que, hasta cuando yo entiendo, se ha educado viendo como vos abajo de la cámara, pero ella al lado de afuera. Exactamente. La historia de Fanny es la historia de una chica que por distintas situaciones, sobre todo de salud, por una historia que tiene con su madre, se cría en su casa, no va al colegio, la crían adentro de su casa viendo televisión. Ella aprende a través de la televisión lo bueno, lo malo, entonces tiene de por sí como en su ser el tono televisivo, el tono dramático, de comedia, de romanticismo que transmiten las novelas, las comedias y los programas que podemos ver por televisión. Y sobre todo, hace siete años atrás... Se enganchó con una novela. Se enganchó con una novela que es así como furor, furor en la televisión, que es Cuando muerde el amor, que es una novela entre humanos y vampiros. Y ella es tan, tan, tan fanática que es la presidenta de su club de fans, que es como el motor inspirador para salir de esa casa, poner en marcha un montón de sentimientos y encontrarse con la vida real que no es la vida de ficción. Esto que hablábamos mucho, que a mí me pasaba, yo estaba más acostumbrada a vivir en una ficción que en una realidad, por la cantidad de horas que estaba acá adentro. Esa es un poco la historia de Fanny. Y la chica logra meterse en el programa, logra meterse en el programa. Logra, claro, ella sale con un objetivo, el programa empieza a tener así como unas bajas de rating, ahora que la gente sale del rating, empieza a ir un poco mal. Fanny se vuelve loca, no lo puede permitir y es la persona que su único objetivo es remontar ese programa y logra meterse adentro del canal. Y bueno, ahí empiezan las cosas que hace Fanny porque, bueno, nada, reencontrarse con... Y un toque loca debe estar. Nadie se cría viendo tele sin ir a la escuela y queda bien. Tiene una pantalla de fantasía sobre sus ojos que, bueno, que también un poco el proceso del personaje tiene eso, ¿no? Como ella sale a la realidad y entra a un canal y por primera vez se da cuenta de que todo es un decorado y de que atrás de cada personaje hay una persona y es el descubrir de un mundo nuevo y también para ella enfrentarse a esas realidades de que no todo es como la televisión lo cuenta. ¿Quién es tu galán acá en Latinoamérica? Mi galán, Luciano Cáceres y Nicolás Furtado, dos divinos compañeros. Andás bien, andás bien de galán. La verdad... Andás bien de galán. No estoy floja de galán. Muy bien. No vení floja de galán. No, pero todo, un elencazo de actores de comedia impresionantes porque también es una comedia, es un género que hacía tiempo que tampoco hacía y estoy feliz así como con mucha ansiedad. Y se debe reír mucho de la tele. Es igual lo viera. Es la venganza, ¿no? Es la venganza. Todo lo estereotipado de la televisión está puesto en fan y la fan. Para el que está dentro de la televisión es un mundo y para el que no también porque también es descubrir una realidad que no están acostumbrados a ver. No, 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 no.